Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Guanaca, oh Guanaca, oh Guanaca, oh Guanaca La orden de los freaks decidió cambiar el rumbo hoy Creando un comando de mujeres para la misión No habrá dinero que las pueda cobrar Porque en sus ojos brilla la libertad Y con la música comienza el fervor Esta unión de mente en tu corazón Sí, chicas son Faya Sí, chicas son Faya Guanaca, oh Guanaca, oh Guanaca, oh Guanaca, oh Guanaca La orden de los freaks decidió cambiar el rumbo hoy Pidiendo que las chicas eliminen nuestra banda No existe droga que las pueda calmar De las cadenas ellas van a escapar Y si aparecen en el medio del show Es la unión del cielo, tierra y sol Sí, chicas son Faya 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 En la batalla hemos perdido el control Es por la música que todo arrasó El escenario no se encuentra de pie Sé que a vos te gusta y está muy bien La orden de los freaks decidió cambiar el rumbo hoy Pidiendo al comando por favor que aborte la misión Sí, 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 sí Sí, chicas son Faya Sí, chicas son Faya, Faya, Faya